Toque, 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 toque. Agarra el teléfono y no pa' contestarte, ella abre TikTok. Y empieza a grabar, se puede en 2.40, porque una gasta gangster, una regaetonera, que escucha lo de antes. Hace un video porque ella no TikTok, ella se pone bella que solo quiere que la toque. Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Ella se pone bella que solo quiere que la Radaba'u haciendo el paso de ahorita Una que chillar que se siente una lobita Prefieres te asentiar a porque no confíes en nadie Y si no sabe que ella va a un mejor que se cague Se va pa' la disco, va a ver con sus amigas Se lo puso en el dinero, ella se va a su vida Y ese cabrón, ya lo estoy olvidado Le rompió el corazón, ni que arranque pa'l calado Pero a mí, me llama por la noche y no sé pa' que la provoque Empieza a mojarse porque piensa que la toque Toque, toque, toque Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Ella se pone bella que solo quiere que la toque Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Ella se pone bella que solo quiere que la haga Toque, 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 toque Toque, toque, toque Yo te amo, de verdad, tranquila, no soy bastante El único problema es que me pongo ben picante Cuando tú me miras de una forma provocante Tienesер un focar un cuando te viste elegante Tu tu eres inteligente y un poco ignorante Pero tú me quieres porque yo soy experiente Y si no juntamos vamos a hacerlo en вместе Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Ella se pone bella que solo quiere que la toque Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Hace un video porque ella no te toca el Ella se pone bella que solo quiere que la Ya se acabo esta mierda La vamos a hacer ahora mismo mi amor jajaja